Hola, bienvenidos nuevamente a Infoparto. En esta semana especial de Navidad estoy con mi arbolito, acompañada a pedido de varias mamás. Vamos a hablar del tema de las inducciones, las cesáreas, las finalizaciones de las gestaciones por el tema de las fiestas. Primero hay que aclarar, y van a ver que lo he dicho muchas veces, que existe una ley, por lo menos acá en Argentina, la ley del parto respetado, la 25.929, por la cual vos tenés derecho a ser protagonista de tu embarazo, de tu nacimiento, lactancia y crianza. Por eso es importante informarse y por eso tanto el canal ha luchado para que llegue a vos toda esta información bonita y te empondere. Significa que si a vos el profesional que te atiende te dice, mira, está por venir Navidad, la fiesta, sería cómodo que hagamos una inducción, es decir, que te pongan un suerito, en el suero la hormonocitocina y se fabrica un trabajo de parto, o bien que te coloquen unos óvulos en el fondo de lo que sería el canal de parto y eso estimularía contracciones, que es otro tipo de medicación y a veces también te pueden dar una medicación para que vos tomes. En realidad, lo que se busca es provocar el trabajo de parto para resolverlo, entre comillas, para resolver ese nacimiento antes de las fiestas y que vos estés tranquila en las fiestas y también el equipo que te atiende. Eso que parece medio loco es bastante habitual. Tenés que negociarlo vos, saber si a vos te interesa o saber que a vos por ahí no te interesa y podés decir, no, quiero esperar. Pasan estas cosas. Pasan no solamente de parte de los profesionales, del equipo de salud que te atiende, sino también pasa de parte de las mamás, muchas mamás, especialmente este año con el tema de la pandemia, se acrecientan ya las ansiedades, los miedos, incertidumbres propias, muy propias del embarazo. Le agregamos las fiestas, así que las embarazadas están ahí arriba, a full con la ansiedad. Todo el mundo le pregunta y para cuándo y que viene la tormenta y que cambia la luna. Bueno, en fin, te quiero decir es que en definitiva, vos, compañante, vos, tu bebé, la vida que viene que tiene que decidir en todo caso, si yo quiero hacer una inducción o una cesárea. Recordar que también la cesárea tiene que ser necesaria, ¿sí? A menos que vos pidas una cesárea, digamos, electiva, que también puede ocurrir. También informate bien si pedís una cesárea electiva, ¿sí? Informate bien acerca de todo lo que es la cesárea, los pasos, la internación, cómo es la recuperación. Comparalo con lo que es un parto, sí, así en términos generales. En definitiva, pasa estas fiestas como vos querés. Te recomiendo yo que esperes. Esperar a que el bebé diga, toc, toc, quiero salir. ¿Sí? ¿Cuándo va a pasar eso? El día que empiecen las contracciones regulares, duraderas, que duren más de 40 segundos y que la pancita se ponga dura como la frente, ¿sí? Así a lo largo de unas cuantas horas. Si es primer bebé, son muchas horas. Si es segundo, tercero, son menos. Pero tenés que tener ese tipo de contracciones populares, duraderas y frecuentes. Lo ideal es esperar que la madre naturaleza diga, bueno, hoy viene este bebé, el bebé empiece a querer nacer y que lo demuestre por las contracciones a través de tu cuerpo. Bueno, todo es respetable, es respetable lo que vos pensás, es respetable si querés esperar, es respetable también si querés inducir. Pero que vos y tu bebé sean las protagonistas y lo decidan. Lo decida el profesional de salud por su gusto. Lo que quería decir en esta fiesta, porque muchas me dijeron, ay, está bueno que me induzcan, está bueno que me hagan una cesárea, porque si no voy a pasar las fiestas internadas, voy a pasar las fiestas con esa ansiedad de si será o no será. Toda una respuesta que termina siendo muy personal. Espero con esto poderte haber ayudado. Y otra cosita que quiero decir es que en las fiestas, las embarazadas y las que tocan teta, no deben de tomar alcohol, ¿sí? Ni sidra siquiera, ¿sí? Tomen algún juguito y lo ideal es que puedan hacer una jarra linda con agua fresca. Un buen limón exprimido, sojitas de menta, algo natural y saludable. Elegí la vida, elegí la salud, elegí la natural, elegí el bienestar para ese bebé que viene al mundo. Bebidas alcohólicas, ni siquiera para brindes. ¿Por qué? Que la cantidad segura para no afectar a tu bebé durante el embarazo, también en la lactancia, es cero. Cantidad segura. Así que, navidad, jugo de manzana. Nos vemos el viernes que viene en Infoparto, que vamos a hacer un pequeño ritual, despedir el año. Con agradecimiento a todos ustedes que forman parte de esta enorme familia de Infoparto, y a este hermoso canal que se ha formado, y también a mi editora Ángeles Tosi. Nos vemos el viernes que viene aquí en Infoparto y despedimos el año. ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!